Salmo 20 del Maestro de Coro Salmo de David Ya vete responda el día de la angustia, protéjate el nombre del Dios de Jacob. Él te envíe socorro desde su santuario, desde Sion sea tu apoyo, se acuerte de todas tus ofrendas, haya sabroso tu holocausto, te otorgue según tu corazón, cumpla todos tus proyectos, y nosotros aclamemos tu victoria, de nuestro Dios el nombre Tremolemos. Cumpla Yahvé todas tus súplicas. Ahora conozco que Yahvé dará la salvación a su ungido, desde su santo cielo le responderá con las pruebas victoriosas de su diestra, unos con los carros, otros con los caballos, nosotros invocamos el nombre de Yahvé, nuestro Dios, ellos se doblegan y caen, y nosotros en pie nos mantenemos. Oh Yahvé, salva al Rey, respóndenos el día de nuestra súplica.